Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a enseñar una puntada súper fácil para hojas de durazno. Quédate a ver el video. Bueno, pues vamos a trabajar con hilo cristal liso y una aguja del número 3. Entramos de arriba hacia abajo en nuestro diseño en la parte baja de la hoja. Ya que regresamos nuevamente arriba, buscamos la otra punta del hilo y también la pondremos en nuestra aguja. Recorremos ambas puntas para que vaya parejo el hilo. Y bueno, pues comenzaremos poniendo en la base, lo más cerca de contorno, una línea. Posteriormente dejamos un espacio, este puede ser como de máximo un centímetro o puede ser incluso centímetro y medio. Ponemos la siguiente línea, pero esta línea número 2 que estoy poniendo no va a estar sola como la primera, sino va a tener una compañera. Es decir, vamos a poner dos líneas juntas, solo al inicio de la hoja y al final, o sea, en la punta y en la base, solo habrá una sola línea. Pero de afuera, la parte media de la hoja irán en pares. Vamos ida y vuelta, dejamos despacio un centímetro o hasta centímetro y medio. Ya que tenemos nuestras líneas así, nuestra aguja enhebrada en doble hebra la pasamos por abajo de la primera línea y luego metemos la aguja en la parte final del hilo. Y nota lo que haremos. Abriremos este par de líneas y vamos a ajustar en envuelto la primera línea que pusimos solita con la de la orilla de abajo del primer par. Vamos a envolverlas dos o tres veces, pero vamos a fijar en la tela para hacer cambio de paso. Salimos aquí a la mitad, a la mitad del espacio que dejamos entre cada juego de líneas. Ahí salimos y vamos a envolver la línea suelta con una de adelante. nuevamente envolvemos dos o tres veces ese par de hebras o de líneas mejor dicho porque son cuatro hebras en total y después de envolver las tres veces vamos a fijar en nuestra tela. De esta forma no apretamos mucho, tampoco dejamos muy suelto. Vamos al siguiente espacio y envolvemos la línea que quedó sola ahorita con una de las líneas de adelante. Envolvemos, recuerda, unas tres veces y fijamos en la tela. Y pues este paso repetitivo hasta que lleguemos a la punta de nuestra hoja. Ahora que hemos fijado nuestra hebra como lo hicimos en el paso anterior, vamos a trabajar aquí en puntada de ojal de esta forma. En este caso vamos agarrando la línea de arriba del primer juego con la primera del siguiente amarre y trabajamos en ojal de esta forma. Pasaré por en medio de aquí del amarre o de los nudos que hicimos, de hecho como puedes ver están flojitos, no están muy apretados y empezamos del otro lado a hacer la puntada de ojal. Aquí la puntada de ojal haremos la cantidad de veces que requieran. En los espacios muy grandes quizás trabajaremos cuatro o cinco vueltas, espacios más angosto tres vueltas. Vamos aquí a fijar en la parte baja de nuestra tela, ahí donde está el nudo para que se esconda el hilo. Ya una vez que está así, nos vamos a salir al siguiente nudo y trabajaremos la primera línea de separar con la línea anterior. Nuevamente vamos a trabajar en puntada de ojal. Cuidamos que vaya recorriendo bien el hilo. Para eso tomamos de abajo las dos líneas y salimos en la parte de en medio del hilo. De abajo y saliendo en medio del hilo. Apretamos, que no quede tampoco tan apretado. Vamos a ir haciendo puntada de ojal, te decía, unas tres, cuatro veces o quizás un poco más si tu hoja es más ancha. Ahora, ya que está aquí, pues nos vamos a pasar por abajo, así como lo hicimos en el anterior. Ahora de este lado, vamos a trabajar la de adelante con la línea anterior, nuevamente en puntada de ojal o festón. Y así trabajaremos toda la hoja hasta que terminemos nuestras líneas. Una vez que ya llegamos hasta arriba, haciendo así la puntada de ojal con una línea de adelante y una de atrás, ahora nota, vamos a tomar las líneas que están con el primer hilo de verde que hicimos los amarres en el centro y vamos a envolver esa con la primera línea de donde pusimos la puntada de ojal. Ahora voy a pasar en medio de los nuditos o el nudito para salir ahí al lado de la primera puntada de amarre que hicimos. Y desde ahí la vamos a envolver con la línea que tiene, que es la primera línea que se ve en el par de hebras que formamos. O si te gusta así la puntada como quedó, así la puedes dejar. O si tu hoja no es muy ancha, pero si es ancha o quieres un paso más, te recomiendo que hagas esto. Pasamos aquí en medio de este nudito o bucle que se forma y vamos a tomar la línea desde aquí adentro donde está aquí el color verde del mismo tono con el que estoy trabajando. Vamos a envolver unas tres, cuatro veces y en este caso como puedes notar ya nada más estoy trabajando del mismo lado. Cuando llegue a la punta o bien me regreso hasta abajo a trabajar o desde arriba voy bajando la puntada, pero siempre vamos a cuidar que estemos agarrando nuestra puntada desde aquí en la parte central, desde donde se puso el hilo del primer amarre o envuelto que hicimos. Y pues así avanzamos hasta llegar arriba. Del otro lado te recomiendo de preferencia siempre empezar de abajo hacia la punta para que más se te facilite ir haciendo esta puntada. Y pues así se ve nuestra hoja. Si a ti te gusta, sí, así la puedes dejar. Es una puntada con relieve que se ve muy bonita. Si quieres un poquito más de trabajo realizar, pues aquí en los huecos que quedan entre cada par de líneas vamos a salir y ahí donde salimos vamos a tomar la línea de adelante con la línea de la siguiente pero solo la de la orilla y vamos a fijar aquí en medio. ya que las tengamos envueltas o amarradas nos vamos ahora al siguiente hueco también en la mitad y tomamos la línea de arriba con la línea de abajo y fijamos este paso lo vamos a hacer en todos los espacios grandes vamos a hacerlo de esta forma al hacer este amarre reducimos que el hueco ya no sea tan grande se compensa con otros más pequeñitos que se forman y a este pues se le reduce el tamaño recuerda vamos amarrando la línea de ahí adelante con la de atrás y para esto es importante que hagamos esto lo que apretemos para que quede bien armada nuestra hoja y pues eso es todo ya nada más termino de hacer la puntada de rodear toda la hojita y ya regresamos para ver cómo nos ha quedado este bordado y pues bien así es como ha quedado nuestra hoja espero les haya gustado esta puntada que hoy hemos realizado y la usen para sus bordados está muy fácil y bonita y también si te ha gustado la puntada suscríbete al canal deja tu comentario un me gusta y comparte en tus redes sociales también si tienes alguna duda con gusto te leo en los comentarios ¡Gracias!